Buenos días, tardes profesoras. Junto con mi equipo de trabajo conformado por Constanza Arce, Rodrigo Figueroa, Francisco Paz, Diego Pérez, Fernanda Poblete y quien les habla, Carlos Santipil, les haremos la presentación en formato de la actividad número 1 de estimulación cardíaca del laboratorio 5 de fisiología cardiovascular. Los objetivos de este práctico son primero entender los efectos de los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos sobre la frecuencia cardíaca, también conocer las 5 fases del potencial de acción cardíaco y finalmente comprender el funcionamiento de conducción del impulso cardíaco. El músculo cardíaco tiene la capacidad de contraerse espontáneamente, a diferencia de los demás músculos. Esta capacidad nos permite tener una autorritnicidad en el corazón, lo cual nos será útil para cumplir con el ciclo cardíaco ya que las contracciones auriculares y ventriculares estarán coordinadas por este mecanismo. La actividad eléctrica del corazón estará recomendada por el nodo sinoatrial, el cual disparará potenciales de acción, los cuales recorrerán por los haces internodales hasta llegar al atrioventricular, en donde éste presentará resistencia a estos potenciales para que la contracción auricular y ventricular no suceda todo en un mismo tiempo. Una vez llegado el potencial de acción hacia el atrioventricular, éste ya retrasado luego se dirigirá al hastigis, donde se propagará hasta la red de Purkinje, la cual nos distribuirá todo el potencial de acción por el cardiomiocitoventricular, provocándose así la contracción. Las células marcapasos están controladas por la innovación del sistema nervioso autónomo, lo cual puede generar una estimulación simpática o parasimpática. La estimulación parasimpática se origina por la liberación de la citicolina para presentar una disminución de la frecuencia cardíaca y una hidratación, porque los potenciales de acción disminuyen en las células marcapasos por los nervios vagos. La estimulación simpática se genera la liberación de noradrenalina gracias al precio simpático, ocasionando un aumento de la frecuencia cardíaca y una vasocondricción. Esto es debido a que las células marcapasos producirán potenciales de acción más frecuentemente. Esto nos da a entender que las dos estimulaciones ocurren de manera contrapuesta. Las células cardíacas pueden presentar potenciales de acción por las estimulaciones, en la cual consiste en cuatro fases. En la fase 0 ocurre una despolarización por la entrada de sodio adentro de la célula, ocasionando un aumento de potencial de membrana. En la fase 1 se van cerrando los canales de sodio, por ende el potencial de membrana cae lentamente. Por otro lado, en el mismo momento los canales de potasio se cierran y los de calcio se abren. En la fase 2 el potencial interno disminuye por la actividad de los canales anteriormente mencionados. En la fase 3 se empezaron a abrir los canales de potasio y los de calcio se cierran para comenzar la repolarización. En la fase 4 finalmente alcanza el potencial de reposo. En este experimento estudiaremos los efectos de la estimulación directa. En la pantalla se puede apreciar un corazón de rana. En la esquina superior derecha se aprecia la pantalla del osciloscopio, en la que se ven los trazados de los latidos del corazón. En la esquina inferior izquierda se aprecian los electrodos que se utilizarán para estimular este corazón. Y al lado de esto se aprecian los botones de estimulación simple y estimulación múltiple. El primer paso del experimento es arrastrar el electrodo de estimulación cardíaca directa hacia su soporte. De esta forma se encajará tocando el ventrículo del corazón. Luego se debe pulsar estimulación simple. En la pantalla del osciloscopio se va a apreciar un trazado. La curva de menor tamaño representa la contracción auricular y la de mayor tamaño corresponde a la contracción ventricular. El siguiente paso de este experimento es pulsar nuevamente estimulación simple. Pero esta vez debe ser pulsado cuando la curva esté llegando a su pico. Que sería el pico de la contracción ventricular. Y ahí apreciaremos un nuevo trazado como se puede ver en la diapositiva. Ciertamente se observa un cambio al trazado respecto al de referencia. En este trazado podemos observar que el paso estimulador está saltándose a una contracción auricular o sustentando una extasitora. Seguido inmediatamente por una pausa compensatoria. En esta parte del experimento debemos pulsar nuevamente estimulación simple. Y esta vez debemos pulsarlo durante la caída de la contracción. En el caso de que no se observe en cambio, debemos pulsar estimulación simple dos veces sucesivas y rápidamente hasta poder observar un cambio. Como se puede apreciar en el osciloscopio de la diapositiva. Ciertamente se puede observar que en comparación con el trazado de referencia, hay una obvia diferencia en el trazado. Esto es obvio por la presencia de una extrasistole. Seguido inmediatamente por una pausa compensatoria. Finalmente, en nuestro experimento, debemos pulsar estimulación múltiple. Esto administrará estímulos repetidos, 20 por segundo, al corazón. Luego de unos segundos debemos pulsar detener, que se está marcado en amarillo en la pantalla. Y debemos observar nuestro nuevo trazado, que se observa en la diapositiva. ¿Qué efecto tiene el estímulo repetido sobre el trazado de latido cardíaco? Como se puede ver, es bastante aleatorio. Puede parecer normal, tratándose de una contracción auricular o extrasistole. Pero en la tendencia, las extrasistoles poseen latidos normales entre ellas, y son inmediatamente seguidos por una pausa compensatoria. Esto sucede gracias a que el estímulo puede ocurrir en el periodo refractario relativo. ¿Qué parte del trazado muestra el periodo refractario? Como se puede ver dentro del círculo de color piel, el periodo refractario se encuentra entre el inicio de la sístole ventricular, siendo cuando el trazado asciende, y cuando entra al reposo, siendo cuando el trazado termina de ascender, en donde cada uno es indicado con su respectiva flecha. ¿Se produce sumoción? No. Como se puede ver, los dos círculos de color piel dentro de la pantalla de los celoscopios, que muestra el latido del corazón, se pueden ver claramente dos extrasistoles. Claro sea que ambas son ligeramente diferentes, pero sigue la misma regla de una extrasistole, con su respectiva pausa compensadora. Requiere estar en la forma del corazón para no hacer sumoción. ¿Por qué es importante que no se produzca sumoción en el músculo cardíaco? Una sumoción es el resultado de una estimulación del músculo quelético, con una frugasita que las contracciones se superponen parcialmente, y dan lugar a una contracción más fuerte que la contraccion única. Esto no sucede debido a que el corazón posee un periodo refractario, absoluto y relativo más largo, por necesidad de ser constante, y tan solo puede ser extrasistoles en relativo. Gracias a este experimento, pudimos evidenciar el comportamiento de la frecuencia cardíaca al aplicar estimulación directa en las diferentes fases del potencial de acción cardíaco. Llegando a la conclusión, que no recibimos las mismas respuestas en cada fase, debido a que necesitamos que el corazón sea constante. Muchas gracias.